muchas inmobiliarias tienen redes sociales pero no les ponen contenido además tienen cuatro seguidores ofrecer una tarjeta de visita con tu página web pensando que el usuario va a ir a tu página web a tragarse todo el contenido que le has puesto en tu web el usuario a buscar opiniones de tu empresa y reseñas en google va a buscar opiniones en facebook gente que opine en facebook acerca de ti si tienes una página web pero no tienes una página de facebook y el artículo que publicas en tu blog de la web no lo publicas en tu página de facebook en tu instagram en youtube haciendo un vídeo y en tiktok haciendo un vídeo corto si tú solo tienes la inmobiliaria en la página web no vale para nada porque para atraer tráfico a tu página web va a costar de muchísimo dinero en pagar publicidad para que te traigan el tráfico te lo traigan si quieres un consejo y formas parte de la asociación inmobiliaria puntocom podemos hacer que tu inmobiliaria mejore la página web y podemos ayudarte con el tema de las redes sociales aportándote el contenido que tienes que subir a tu web es decir que te aportó el artículo del blog tú lo subes a tu web y lo subes a tu instagram y lo subes a y yo te ayudo a crear un vídeo con la marca de tu agencia para tiktok y para youtube y de esta manera aportándote el contenido que va a tu nombre ahorras tiempo y dinero pagando una simple cuota mensual a nosotros obtendrás un beneficio que es llevar las redes sociales a buen término y eso es una cuestión que tienes que tener muy presente no vayas a comprar suscriptores en youtube a comprar likes para facebook a comprar likes para tiktok no vayas hacer eso porque te van a bloquear la cuenta y todo el trabajo que haga se va a ir a tomar por saco piensa bien lo que quieres y si quieres mejorar la imagen y reputación para conseguir clientes porque una no tienes local comercial y desde tu reputación y de tu imagen como asesor o freelance 2 porque tienes un local comercial pero tu competencia está saliendo en redes sociales y tú no es el cliente final acaba yendo a tu competencia porque ve interactuación con redes sociales y hoy la gente como yo de 40 años chupa netflix su parte de sociales hoy nuestro entretenimiento no es poner la tele después de las noticias hoy terminamos de trabajar nos luchamos comemos algo y cuando nos damos cuenta ya tenemos esas dos horitas de ocio pues como estamos cansados cogemos el móvil y navegamos mi consejo es que acudas a profesionales que entiendan el sector inmobiliario para darte contenido no a publicistas porque el publicista te va a pedir el contenido a ti y lo jodido es crear el contenido que atraiga a tu cliente y le empuje a venir hacia ti invertir en mi inversión inmobiliaria es invertir en tu futuro en tu reputación y lo más importante recuperar el dinero no es lo mismo que multiplicar tu inversión y con nosotros cada euro que inviertes en que te ayudemos a tener una reputación da igual en qué país estés lo que obtienes cambia el euro a tu moneda lo que obtienes es una información tremenda porque esa se la transmiten a tus clientes y tus clientes van a decir hostias es que esta persona me manda un artículo a la semana de inmobiliaria no un artículo diario pero un artículo de pase buen fin de semana tome aquí tiene este artículo que me preocupado en crear para usted el cliente final potencia al cliente de precio medio de la vivienda o las mejores viviendas o los mejores profesionales inmobiliarios y estos artículos llegan y calan en la consciencia de un cliente y le empujan a su subconsciente cuando necesita un servicio inmobiliario como reciben de ti cada semana un paso buen fin de semana y obtienen de ti una guía para vender una guía para comprar cuando ellos quieren hacer una gestión inmobiliaria te tienen presente mi nombre es jose antonio valls estoy a tu disposición pulsa si te gusta este vídeo pulsa suscribirte si quieres ver más y lo más importante difúndelo a tus redes sociales para ayudar a los demás a entender que la reputación online depende de terceros de aquellos que opinan de ti y de aquellos que te ayudan a mejorar tu perfil profesional un abrazo y hasta el siguiente vídeo